Santa María Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos días a todos. Buenos días. Saludamos a los que nos visitan de la transfiguración en este día precisamente que el Señor quiere transfigurarnos a cada uno de nosotros en hombres y mujeres nuevos. Digámosle a ese Dios de la vida que derrame su misericordia sobre cada uno de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios, que es un Padre lleno de amor y misericordia, tenga mucha compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos prepare para la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Oremos, oh Dios, oremos, oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas. y prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta adocción como hijos tuyos, concédenos, te rogamos, que escuchando siempre la palabra de tu Hijo, el predilecto, seamos un día coherederos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que es Dios y vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Acomodamos y escuchamos las lecturas. Lectura del libro del profeta Daniel. Daniel. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reina el Señor, alegrese la tierra. Reina el Señor, alegrese la tierra. Reina el Señor, alegrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor. Que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alegrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alegrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más alto que los dioses. Reina el Señor, alegrese la tierra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pedro Hermanos, cuando anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, No lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucias, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y de honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo, mientras estamos con el Señor en el monte santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a lo que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad. Hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les invito a ponerse de pie para que aclamemos, para prepararnos a la lectura del Evangelio. La alegría está en vivir, la palabra del Señor. Mi alegría está en vivir, 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 la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y Juan, el hermano de éste. Y lo hizo subir a solas con él al monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió. De ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo, muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense, no teman. Y alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús le ordenó, No le cuenten a nadie lo que han visto, Hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno tiene una experiencia extraordinaria, Siempre quiere significarla con algo. Para Pedro era quedarse donde se sentía feliz, Donde estaba bien. Esta fiesta que la iglesia nos propone para el día de hoy, De la transfiguración es también para nosotros mirarnos. Y yo digo, Qué tres trozos de la Sagrada Escritura nos regala el Señor en este día. Esa visión de Daniel, Que nosotros podemos interpretarla ahora como esa presencia de ese Jesús, Que viene a reinar para siempre. El testimonio de Pedro dice, No, no estamos inventando, Nosotros vivimos esa experiencia. Y entonces, Ese Evangelio que nos dice, Ese es mi Hijo, El Amado, Escúchenlo. Ojalá que el Señor Nos haga escuchar a nosotros también. Que nosotros somos sus hijos, Que nos ama, Y que nos invita a escucharles siempre. Amén. Eres madre muy sencilla, Criatura del Señor, Virgen pobre, Madre mía, Llena de gracia y de amor. Fuiste silla entre sus manos, Y el Señor te modeló, Aceptaste ser su esclava, Siempre doy su mano, Yo quiero ser más hija de su amor, Quiero dejar lo mío para Él, para Él. Yo quiero ser más hija de su amor, Yo quiero ser más hija de su amor, Quiero dejar lo mío para Él, para Él. Sigan orando conmigo, Para que este sacrificio, Que mío y de ustedes, Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica Señor nuestras ofrendas, Por la gloriosa transfiguración de tu unigénito, Y con los resplandores de su luz, Límpianos de las muchas de nuestras, De nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu, Levantemos el corazón, Lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios, Es justo y necesario, En verdad es justo y necesario, Es nuestro deber y salvación, Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, Porque Cristo nuestro Señor, Manifestó su gloria a unos testigos predilectos, Y les dio a conocer en su cuerpo, En todo semejante al nuestro, El resplandor de su divinidad, De esta forma, Ante la proximidad de la pasión, Fortaleció la fe de los apóstoles, Para que sobrellevasen el escándalo de la cruz, Y alertó la esperanza de la iglesia, Al revelar en sí mismo, La claridad que brillará un día, En todo el cuerpo, Que les reconoce como cabeza suya, Por eso ahora nosotros, Lleno de alegría, Te aclamamos con los ángeles y los santos, Diciendo, Santo es el Señor, Dios del universo, 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 Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. En nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Freddy Bretón, sus auxiliares Plinio y Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Cuarto día, Margarita Ventura y Luis Núñez. Séptimo día, Domingo de Jesús Torres Bueno. Octavo día, Vicente Peña Martínez. Noveno día, Francisca Oreña de la Cruz. Desi del Carmen Cortiña, sexto mes. Víctor Manuel Balbuena, segundo mes. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y con María la Virgen, la Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, oremos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu, intercambien el gesto de la paz. O Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Somos dichosos los invitados esta mañana a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Está tu presencia, Señor. Ahí la Eucaristía es la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Señor, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, vivo Cristo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, Señor, me da vida. Oremos. Los celestes alimentos que hemos recibido, Señor, nos transformen en imagen de tu Hijo, cuya gloria nos ha manifestado en el misterio de su transfiguración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momentito. Bien, vamos a seguir regocijándonos, gozándonos en estas celebraciones que estamos teniendo para clausurar el año jubilar de nuestra madre en su coronación, en sus 100 años. Hoy ya ustedes vieron cómo participamos y lo gozosos que nos sentimos con ese rosario de la aurora que vinieron a traernos a las hermanas de Maús de Corpus Christi. Y sabemos que todos hemos recibido muchas bendiciones y a ellas también, pues, que las bendiciones les sigan llegando en ese servicio tan bello. Y nosotros seguimos aquí como santuario con el nombre grande de nuestra Señora de la Alta Gracia haciendo nuestras actividades para este cierre de año. Tenemos entonces el próximo martes y miércoles retiro para seguirnos formando con esta celebración que hemos tenido durante toda esta semana con la Misión Mariana. Luego vamos a tener el sábado próximo, sábado 13, a las 5 y media de la mañana, el último cenáculo que hemos celebrado durante todos los sábados, durante el año entero, dedicado a nuestra Madre, nuestra Señora de la Alta Gracia. Es el último el sábado a las 5 y media de la mañana. En la tarde, pues, vamos a tener con el movimiento mariano a las 4 de la tarde otro cenáculo. Y los hombres, sobre todo los especialmente de Maús, que son los que creo que están dirigiendo eso, van a tener un rosario conjuntamente con ese cenáculo a las 4 de la tarde. Ellos en el parque, los hombres en el parque, haciendo rosario. Y nosotras las mujeres aquí, acompañando el movimiento mariano, también a las 4 de la tarde aquí dentro en el santuario. Después todos vamos a participar de la celebración eucarística. Y al finalizar la celebración eucarística, pues, vamos a salir con nuestra Madre Peregrina, nuestra Señora de la Alta Gracia, en una procesión. O sea, que ese es un día maravilloso, grandioso. Vengan todos, inviten a todo el mundo, que nosotros tenemos que seguir honrando a nuestra Madre. Y el domingo, ya como última misa, nosotros aquí en el santuario vamos a tener a las 7 de la mañana, como el cierre ya, con nuestra Virgen también peregrina, que va a estar presente aquí. Y al final vamos a tener un mini concierto. Así que vengan a gozarse también con nuestra Madre, a seguirle agradeciendo todas las gracias que nos ha ido dando durante todo este año. Y ya para finalizar, finalizar, el lunes 15, nos vamos todos para Santo Domingo. Ya es a nivel nacional la clausura. Ahí vamos a estar en el Estadio Olímpico. Nos vamos desde aquí, todas las parroquias están haciendo sus guaguas. Nosotros desde aquí vamos a salir a las 5 de la mañana. Las inscripciones están en todas las oficinas de aquí de la parroquia. Y el costo son 500 pesos. Pidan permiso en los trabajos. Nosotros pedimos permiso para ir a un médico, para salir a comprar cualquier cosa que necesitamos. Vamos a pedir permiso en los trabajos para ir a Santo Domingo a clausurar nuestro año mariano. Así es que están todos invitados y todos que sepan que la Madre nos espera allá en Santo Domingo también. Y aquí en el santuario le damos un aplauso a los que nos visitan hoy también, ¿verdad que sí? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y le acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Agradecemos también a Super TV 55, Ave María TV, la transmisión de esta celebración eucarística. Y a todos aquellos que nos siguieron a través de Facebook y de YouTube. Que pasen todos muy buen día en Jesús, José y María. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud.